¿Cuál es la reunión anual que realizamos con todos los miembros de las comisiones de árbitros y departamentos de arbitraje de todas las federaciones de Centroamérica, en la cual se presenta el plan de trabajo de la UNCAF para el año, y las federaciones también nos presentan sus planes de trabajo a lo que van a realizar dentro de sus asociaciones nacionales para el desarrollo del arbitraje. ¿Cuál es la importancia de estas actividades que ya se han hecho por 12 años? Pues es muy importante, ya que aquí cuadramos ideas, unificamos criterios y ponemos un plan de trabajo para todo el año. Nos gustaría que la reunión pudiera realizarse dos veces al año, lastimosamente por temas de recursos, tenemos que hacerla únicamente una vez al año, pero evaluamos el trabajo del año anterior y lo que vamos a hacer para mejorar durante el año que se nos presenta. Así que realmente es muy importante, ya que aquí sacamos todos los planes del arbitraje de la región. Sí, la verdad es que hay mucha importancia porque prácticamente es una retroalimentación donde se dan directrices, prácticamente con esta se cumple la reunión número 12 y es la primera para mí. Y siento que es poder tener las directrices para que todo Centroamérica trabajemos en línea y poder lograr los objetivos que se pretenden y poder tener los resultados y tener las buenas representaciones de nuestros países en los eventos importantes en el desarrollo del arbitraje. ¿Cuál va a ser el aporte nuevo ahorita de Juárez de las Chicas en el otro lado de la acera? Bueno, primero vamos a tratar la manera de poder aportar toda la experiencia de tantas vivencias que tuvimos y hacer una buena planificación en lo que corresponde en mi país para poder hacer crecer el arbitraje, corregir, fortalecer todas las áreas y de igual forma en lo que corresponde en el área de Centroamérica en su momento, de igual forma poder seguir esas directrices y transmitir esas experiencias y tratar la manera de poder formar eso, fortalecer áreas en lo que corresponde en las áreas del arbitraje, que es la parte técnica, la parte física, la parte psicológica, lo que es la planificación y el desarrollo, buscar los recursos y poder, como lo mencionaba anteriormente, que cada país poder tener esas representaciones dignas y estar en las mejores competencias de lo que corresponde en el fútbol y la FIFA. ¿Arbitralmente hablando, tanto fuera como dentro de la cancha, capacitarse con este tipo de actividades? Definitivamente, porque la retroalimentación, el poder siempre estar constante, hoy en día, tanto los entrenadores, dirigentes, árbitros, futbolistas, están en retroalimentación, en la capacitación, porque el fútbol requiere mucha exigencia, entonces es necesario definitivamente para poder ir paso a paso y lograr el objetivo y lo que corresponde al éxito en cada planificación en sus objetivos. Yo creo que toda la reunión que en su momento tenga oportunidad de que ver con conocimiento y sobre todo presentación de los programas que podamos poner en práctica son muy importantes. Y estas reuniones, por lo cual tengo entendido, es la número 12, creo que se ha venido haciendo un trabajo extraordinario. Yo creo que donde hay planeación para poder proyectar el arbitraje y que es muy importante, sobre todo en el fútbol moderno, yo creo que es importantísimo poder tener este tipo de reuniones para poder ver los planes de todas las asociaciones que están, obviamente, mesos en un CAF y sobre todo las direcciones que podamos seguir teniendo. Yo creo que son opciones importantes para poder desarrollar cada vez más el arbitraje que es tan importante en nuestra área. Arbitralmente, capacitarse es vital, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que si los jugadores día a día se ponen más fuertes técnicamente, físicamente, psicólogicamente, el árbitro no puede quedarse atrás. Hemos visto una evolución totalmente del fútbol, hoy en día tan moderno, que el árbitro tiene que ser, a la par de un bar, tiene que ser aún más moderno, porque bien es cierto que en nuestra área es complicado tener la situación del bar, pero nosotros podemos suplirlo con trabajo. Yo creo que día a día, si podemos trabajar con implementos y sobre todo opciones que pueda tener el árbitro para poder tener opciones, herramientas de trabajo, ellos pueden suplir con la capacidad de entrenamiento las situaciones del bar. ¿Cómo ve el arbitraje centroamericano? Yo creo que extravenario. Si bien es cierto, hay representatividad de otros países aquí dentro de lo que es las asociaciones dentro de CONCACAF, pero Centroamérica son de las que se han destacado mucho para poder participar a nivel en mundiales juveniles, mundiales mayores, y yo creo que han hecho un gran papel. Entonces, no tenemos que dejar de pegarle a tratar de seguir siendo protagonistas, y esto solamente se tiene que generar con trabajo.